Ha sido una historia inolvidable, y el desenlace será épico. Protagonistas estelares, El momento más importante de sus vidas, e invitados de lujo, en un gran final de tu serie favorita. El Super Bowl 55, el domingo 7 de febrero, por ESPN. Guardianes, 20-21, rueda el balón en el Alfonso Lastras. Aquí en el arranque de esta jornada, Espío, ¡perte gol! Los rojiblancos, buscan los tres puntos ante el rebaño sagrado. Golazo de las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Qué cabezazo fenomenal! ¡Bum! ¡Adentro! Este jueves, San Luis Chivas, en exclusiva por ESPN. Nada más lo que sucedió entre Banfield y Boca Juniors, en la final de la Liga de Argentina, que esta vez se llamó Copa Diego Armando Maradona. Boca viene de ser eliminado en semifinales de la Libertadores, y aquí en el 32, Mauro Zárate, rebote, Sebastián Villa, ¡tiro centro! Y ahí estaba entonces pasándose fuera, 0-0. Nada para nadie, vamos al segundo tiempo. Edwin Cardona con el balón, engancha para su pierna derecha, le pega y marca un golazo, definitivamente nominado al top 10. Ahí está la repetición, y 1-0 se iba arriba el Boca Juniors. Tiro libre para Banfield, centro al área, rebotes. Luciano Lolo remata de cabeza y marca el gol del empate. Banfield entonces lo empataba a un minuto de terminar, y se iban a penales. 1-1 a la cosa entonces. Vamos a ver lo que sucedía. Boca ganando 3-2, y vendría Jorge Rodríguez a cobrarlo por Banfield. ¡No! ¡La abuela! ¡Qué cosa! Bueno, pasa, pasa, pasa. Boca ganando entonces 4-3, a cobrar vendría Julio Bufarini, y ahí estaba entonces marcando y ganando. Boca es campeón, luego de ganarle al Banfield en penales.